Hola, hola, hola. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás amigo? Si eres nuevo al canal, bienvenido a esta tu familia. No lo tienes que hacer, pero si sale de tu corazón suscribirte a este tu canal, te encontrarás con grandes mensajes completamente intuitivos de manera espiritual en donde aquí utilizamos distintas herramientas cognitivas, no tan solo de manera espiritual, pero también de manera terapéutica, como el tarot, oráculos, I Ching, entre otros, simple y llanamente para ayudarte a descubrir lo que es la importancia de escuchar tu propia voz, la importancia de escuchar tu voz interior, y bueno, y descubrir cuál es el plan divino que Dios, que tu espíritu interno te quiere decir día a día, mes tras mes. Así que únete a esta tu familia. Si no lo has hecho ya, suscríbete para que recibas más contenido al canal. Y bueno, ¿estás lista? ¿Estás listo? Escucha conmigo, reflexiona, y bueno, estás escuchando a Cappy Love Intuitiva. Tu lectura comienza ya. Cappy Love Intuitiva. Hola, 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 mis queridos Capricornios. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás amigo? Vámonos a otra lectura energética. En esta ocasión vamos a estar observando tus energías en cuanto a energías entre parejas, energías a nivel de soltero o soltera. Y también vamos a ver cuáles son tus energías a nivel económico, trabajo o desarrollo personal. Muy bien. Así que te invito a que tengas su situación en mente, tu mente receptiva y tu corazón abierto. Vamos a comenzar a nivel colectivo en tu signo en sol, luna o ascendente. Comenzamos con, vamos a comenzar con energía de oráculos. Vamos a ver qué ángel a nivel colectivo te quiere hablar y qué mensaje tiene para ti a nivel colectivo para el signo de Capricornio. Vamos a ver. Bueno, estos oráculos son bastante, bastante brillosos. Tenemos aquí el ángel citrine. Qué bonito, Capi. Comenzamos también. Tus ángeles o este ángel en particular, este angelito guardiante dice, ¿por qué te preocupas innecesariamente? Entrega, entrega. A ver si lo puedes ver un poquito más acá. A ver. Ay no, está muy brilloso. Pero el mensaje aquí es, no hay necesidad de preocuparte. Entrega toda tu carga, toda tu preocupación. Entrega toda tu carga, toda tu preocupación a Dios y permite que la solución llegue y se trabaje por ti. Qué bonito. Así que Capi, si te ves ahí constantemente en esa preocupación mental, entregale tus cargas, entregale tus miedos a Dios, al Espíritu Divino que ya está depositado en ti y permite que esa solución llegue. Porque lo que tú no puedes controlar, pues, es porque Dios, Dios lo tiene todo bajo su control. Así que no te preocupes tanto, pues, porque te me puedes enfermar y no queremos eso. Vamos a ver a nivel de pareja, amor de pareja. Comenzamos aquí con la energía del seis de bastos, energía del seis de espadas y la energía de la reina de pentáculos. Qué interesante, amor de pareja. Sabes que viene victoria para ti prontamente. Puedes estar recibiendo comunicación de alguien claramente que no está contigo en esos momentos. Pero veo que alguien te está valorando de una manera muy linda, de una manera muy necesaria en tu vida. Así que yo veo aquí que esta energía en cuanto a amor de pareja, viene algún tipo de reconocimiento. Viene reconocimiento para que así puedas prestarle atención a lo que está sucediendo entre tú y esta persona de interés. Esta persona quiere mostrarte algún tipo de aprecio. Inclusive algunos te tiene montada, montada o montado, ¿verdad? Independientemente de tu género. Es como decirte, mi amor, te quiero regalar algo. Te aprecio, te quiero. Quiero que sepas que eres muy importante para mí. Quiero que sepas que eres mi reina, mi reina de pentáculos. Y yo estoy presenciando algún tipo de viaje, algún tipo de conexión. Estoy sintiendo algún tipo de regalo en donde definitivamente es hora de que tú seas reconocida, reconocido. Pudieses estar resonando o pensando en algún signo de fuego. Capaz es una persona importante que quiere llegar a tu vida, un sagitario específicamente. Pero yo veo aquí reconocimiento de alguien que quiere pelear por ti. O sea, que no se quiere rendir antes la posibilidad de una conexión maravillosa, de una reconciliación maravillosa. Veo aquí la energía del 7 de pentáculos. Qué interesante esta energía. Pues porque esta energía es una energía muy pensativa de esta persona que quiere como planificar. Está planificando algún tipo de noticia. Pero esta noticia te va a hacer muy feliz. Te va a hacer muy feliz pues porque esto tiene que ver mucho con mucha aventura, mucha pasión. Es algo como que no te lo esperabas, Capi. Entonces, yo estoy viendo aquí la habilidad de que esta persona te provee, te provee unas experiencias, unas memorias nuevas. Y esto básicamente te va a llevar a poder salir de algún tipo de energía de hábito o energía de memorias pasadas. Es como decir, siento que esta persona te quiere decir, confía en mí. Confía en mí que yo quiero mostrarte cuán valioso, cuán valiosa eres. Entonces, veo aquí definitivamente mucha intención, mucho deseo en poder realizar algún tipo de, en primer lugar, cierre, pero esa persona está como que ahorrando. Está ahorrando su dinero porque definitivamente quiere algo más que algo temporero contigo. Veo aquí una gran posibilidad de un amor a largo plazo. Aquí se encuentra la energía del diez de copas. Y yo veo que esta persona, la confusión que tenía anteriormente hacia ti, pues ya no lo tiene. Esta persona definitivamente se van a ir cerrando ciertas puertas, la cual van a estar abriéndose otras. Y yo veo que aquí hay otra persona. Esta otra persona que capaz fue de alguna manera u otra estuvo conectado o creó algún tipo de obstáculo entre tú y él o ella. Esta persona ya como que dice, ya, ya no vale la pena, ya me voy a mover, ya no voy a interceder en esta relación. Esta situación lo que va a hacer es que entonces va a permitir que esta persona importante que quiere llegar en tu vida o esa persona de interés finalmente decida y diga, yo te amo, yo me quiero comprometer contigo, yo me quiero casar contigo, yo quiero concretar esta relación. Ay, qué bonito, qué bonito, Capi, lo que te espera, amiga, amigo. Vamos a ver para ti, querido, soltero, soltera, ¿qué te parece? Qué interesante. Vamos a ver aquí, vamos a recoger esas energías. Vamos a ver qué tenemos para el signo de Capricornio. Soltero, soltera. Ay, estoy sintiendo como que alguien por esta está como que canalizando. Ay, no ha sido fácil, Capi. No ha sido fácil estar soltera, soltero. No ha sido fácil. Es quedar esperanzada y de repente que nada se concrete. Vamos a ver qué tienes para el signo de Capricornio. Pues mira, Capi, qué te puedo decir. Definitivamente a nivel colectivo. Tienes aquí... Ok. Se están acercando ciertas oportunidades en tu vida para que tú recibas y puedas recibir y también identificar una nueva conexión de amor. Ya sea si estás cansado o cansado con el pasado, perfecto, ¿verdad? Si la persona no está en tu vida ahora mismo, en el presente, es porque no es de ser. Pero existe aquí una gran posibilidad de que tú conoces a alguien capaz que no vive en tu ciudad, capaz de ser una persona a larga distancia que luego se quiera comunicar contigo. Esta persona pudiese ser una energía también tierra, Capricornio, Virgo, Tauro. Pero yo lo que estoy sintiendo aquí que es a nivel colectivo, que tú te sientes de alguna manera u otra bloqueada porque pues tu realidad no ha cambiado. ¿Qué sucede aquí? Es que de repente cierras tu corazón o no puedes ver tu presente como motivo de agradecimiento. Entonces estoy sintiendo aquí que tu habilidad de poder conectar con alguien que realmente te valore, alguien que realmente quiera establecer esa conexión inicial contigo. Siento aquí hay tres factores para ti, muy bien, para que llegues a ese punto de identificar esta felicidad, porque aquí se encuentra el sol para ti. Aquí yo estoy sintiendo que tus guías están indicando no importa la oscuridad, no importa la tristeza, nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas la fe, ¿Por qué? Pues porque tú vales más de lo que has recibido. Y sí, existen momentos de ansiedad, existen momentos en donde tu pensamiento pues te mantiene cautivada, pero que eso no defina tu habilidad de entender que no vas a estar sola, que no vas a estar solo de por vida. Va a entrar alguien en específico, alguien en la cual tú vas a estar notando. Esta persona se va a encontrar muy interesada, interesado en ti. Y esta persona lo que quiere hacer es, esta energía quiere entrar en tu vida en primer lugar, tan pronto tú reconozcas que tú mereces este amor, pues claro. Esta persona quiere entrar en tu vida para realmente ayudarte a vivir algo nuevo, ¿verdad? A liberarte, a liberarte de aquellas creencias limitantes en el amor que capaz no te permitían ver que sí existe un compañero de vida, una compañera de vida. Y estoy sintiendo que para algunos de ustedes no es exactamente la estructura que tú esperabas que ocurriese, pero siento que esta persona va a querer luchar por ti de una manera muy positiva. Aquí te veo realmente liberándote de aquellas creencias limitantes. Pero entonces el factor aquí es, escríbeme en tus comentarios, porque aquí está la energía del dos de copas, así que te espera una alma gemela para este próximo ciclo en tu vida. La pregunta aquí es, ¿sientes que eres merecedora de amor? ¿Sientes que eres merecedor de amor? ¿Cuál pudo haber sido el bloqueo, ya sea en experiencias en tu vida, que de repente te quedas como que en esa mentalidad negativa? Muy bien. Yo veo proyectado energías, una persona específica, una persona que capaz, definitivamente es una persona muy independiente, esta persona puede tener cabello marrón, como también puede ser una persona, si es varón, una persona, ¿cómo se dice la palabra? Sin mucho cabello, ¿no? Ojos marrón, mayor de capaz 38 años. Pero aquí hay una persona que quiere luchar por ti, aquí tienes la energía del dos de copas. Y bueno, esta historia sigue, pues, porque eventualmente vas a tener que tomar una elección, pero esta próxima persona viene hacia ti para poder ayudarte a aclarar algún tipo de patrón karmático. Pero aquí la idea es que tú continúes, continúes confiando que tu experiencia es lo que te va a hacer más fuerte, ¿verdad? Suerte para ti. Economía, economía para el signo de Capricornio a nivel colectivo, economía. Ahora, vamos a ver qué tenemos para el signo de Capricornio a nivel colectivo. Dinero, dinero, dinero. Vamos a ver qué tenemos para Capi. Vamos a ver por aquí. Bueno, Capi, veo aquí muchos deseos, muchas opciones. Veo aquí que tienes muchos deseos. Y en ocasiones el pensar te agota, te agota físicamente, ¿verdad? Tú quieres crear, quieres hacer dinero, quieres, tienes tantas ideas, pero en esos momentos sientes que estás estancada, estancado en el quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿cómo lo hago? Y entonces veo aquí que poco a poco, mientras tú te vayas, vayas haciendo prioridad, ¿verdad? Porque puede ser que tengas múltiples trabajos, puede ser que vengan a ti múltiples oportunidades en el futuro. Digo futuro, mañana, lo que tú estés creando hoy, tú vas a manifestar en el día de mañana. Y entonces yo estoy sintiendo aquí, veo progreso, veo progreso para que tú manifestes lo que tú quieres a nivel económico, pero aquí el factor es, no te quedes en tu pensamiento, no te quedes en tus emociones, vamos a actuar. Vamos a actuar, vamos a enviar esas cartas de vida, vamos a enviar esos resumes. Y sigue tu intuición, dicen tus guías, porque veo aquí que tienes mucha abundancia que se quiera acercar a ti. Vas a tener una energía tan y tan estabilizadora en tu vida. También te estás uniendo o conociendo a alguien importante que te va a ayudar en el ambiente económico, ambiente laboral. También veo que una persona quiere ayudarte a hacer dinero, quiere ayudarte a instruirte para que estés preparada, preparado. Veo aquí esta energía, es una energía de una persona que es independiente, puede ser una energía de una persona de negocios, una persona corporativa. Pero definitivamente veo aquí muchas oportunidades que se quieren acercar a ti, pendiente a tus correos electrónicos, pendiente a esa llamada. Tienes el haz de pentáculos. Se está acercando una oportunidad maravillosa para que así tú puedas liberarte de cualquier agote financiero, pero de que viene una gran oportunidad para darte estatus, eso viene. Esto viene. Así que mientras estés tomándote el cafecito, el té, lo que sea, déjame decirte que la verdad te hará libre. Te asume, asume tu energía de tierra, Capi, entiende que tienes todas las herramientas necesarias para ser victoriosa, triunfadora, triunfador en lo que tú estés pensando, deseando hacer. Vienen unas noticias buenas, unas noticias que realmente van a despertar tu interés. Entonces pudieses estar conectando, perdón, o colaborando con una energía fuego o una energía aire. Así que veo aquí, ves tu habilidad como mago de poder crear simplemente. No pienses demasiado y vamos, vamos a hacer la lista. Vamos a comenzar a actuar y verás cómo, cómo vas a poder identificar esta gran oportunidad que te va a dar dinero, posición, estatus, lo que tú estés deseando, aquí viene la oportunidad. La pregunta es aquí, ¿crees en ti? ¿Crees en tu habilidad? ¿Crees en tus experiencias? ¿Crees en tus destrezas? Así que vamos, vamos a prepararnos y vamos a vivir libre con lo que tú desees cambiar como realidad. Muy bien. Así que yo te envío un beso, te envío un abrazo. Suscríbete, dale like, comparte el video y bueno, está en ti si deseas que este canal crezca o no. Te envío un beso, un abrazo proyectando tu visión. Hasta la próxima. Bye.